Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experian.es. Y prosperar financieramente debe comenzar por eliminar nuestra lista de culpas. Debemos parar de culpar a nuestra familia, al gobierno, a la economía, a los tipos de interés o incluso a nuestros vecinos de nuestras actuales circunstancias financieras. No es lo que pasa. Lo que pasa le ocurre a todo el mundo. La verdadera diferencia está en cómo reaccionamos frente a lo que pasa. Si queremos cambiar nuestra vida, primero deberemos cambiar nosotros. Si queremos cambiar lo que recibiremos durante los próximos 90 días, primero deberemos cambiar lo que damos, lo que entregamos durante los anteriores 90 días. Si nosotros cambiamos lo que hacemos, podremos cambiar drásticamente nuestra vida, incluso en idénticas circunstancias. Y les pongo el siguiente ejemplo. No es poco frecuente que dos hermanos, criados por los mismos padres, educados en el mismo colegio, que han crecido en el mismo barrio y con prácticamente los mismos amigos, no es poco frecuente que uno de estos dos hermanos tenga una mayor prosperidad financiera. Observen que ellos han vivido, han crecido en idénticas circunstancias. Pero uno obtiene mejores resultados que otros. ¿Por qué? Porque si cambiamos lo que damos, cambiamos lo que obtenemos. Si cambiamos nuestra reacción frente a las circunstancias, cambiaremos drásticamente nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tienes ahora es producto de lo que atrajo, la persona en la cual te has convertido. Debes dejar de culpar a los demás y debes comenzar a culparte a ti mismo. Debes empezar a culparte a ti mismo más que al mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado es la realidad que te acompaña. Ganas poco dinero, tienes muchas deudas, los acreedores te persiguen y te acosan. Esa es tu responsabilidad. Tú no debes cambiar lo que existe por fuera. Debes cambiar lo que tienes por dentro. Tú no debes preocuparte por cambiar las circunstancias. Debes cambiar lo que haces y cómo reaccionas frente a las circunstancias. Tenga en cuenta esto. Para ganar más, usted tiene que convertirse en más. No desee que sea más fácil. Desea que te conviertas en alguien mejor. No desees menos problemas. Desea tener más habilidades. Haz cambios personales. Cambios en ti mismo y todo lo demás cambiará. ¿Cómo van sus cosas? No se complique contestándose esta pregunta. No se enrolle. Simplemente respóndase a usted mismo cuánto se gana y cuánto tiempo libre tiene disponible. A esto se le denomina calidad de vida. Para conocer rápidamente si una persona tiene errores de criterio. O si una persona tiene faltas de disciplina. Si carece de disciplina. Simplemente debemos conocer cuánto se gana y cuánto tiempo libre tiene disponible. Si usted ha metido la pata con su vida. Y si la sigue metiendo. Simplemente respóndase estas dos preguntas. El mercado. La vida nos paga en relación con el valor que generamos. Para el mercado en un determinado tiempo. El mercado. ¿Qué es el mercado? La realidad. La vida. El mercado no nos paga por tiempo. El mercado nos paga por el valor que generamos en un determinado tiempo. Muchas personas se equivocan con este concepto. Muchas personas me dicen. Angelo, gano 5 dólares por hora. A ti no te pagan 5 dólares por hora. No te pagan por tiempo. Te pagan por el valor que generas en esa hora. El mercado no te paga por tiempo. Porque si te pagara por tiempo. Simplemente deberías ir a tu casa. Y acostarte a dormir para esperar el cheque. El mercado nos paga por el valor que generamos en un determinado tiempo. ¿Es posible ser el doble de valiosos? ¿Es posible generar el doble de valor en el mismo tiempo? La respuesta es por supuesto que sí. Solo debemos volvernos más valiosos. La vida no es una cama como creen muchos. La vida es una escalera ascendente que nosotros constantemente debemos ir subiendo. Una forma lastimosa de vivir la vida es empezar y no crecer. Es empezar y no cambiar. Es empezar y no convertirnos en personas más valiosas. Lo primero de la vida es empezar. Tú tienes que empezar con lo que tienes. Lo segundo de la vida es convertirnos en personas más valiosas. Lo primero es empezar. Lo segundo es convertirnos en personas más valiosas. ¿Por qué el presidente de Walt Disney cobra en un año 150 millones de dólares? Algunas personas con mentalidad de pobre dirán ¡Qué injusto! ¿Por qué tanta brecha? ¿Por qué tanta diferencia entre el presidente de la compañía y el obrero de rango más bajo? Pero si el presidente de Disney ayuda a ganar a esa compañía 8 mil millones de dólares en beneficios, ¿qué son 150 millones de dólares en beneficios para él? Es simplemente algo minúsculo. Porque lo que gana está en relación a lo que genera. Lo que gana está en relación a lo que produce. Lo que nosotros ganamos está en relación a lo que generamos. ¿Por qué algunas personas ganan 4 dólares por hora? Porque seguramente no son muy valiosos para el mercado. No generan demasiado valor para el mercado. Tal vez sí sean valiosos para la iglesia, para sus familias. Tal vez sí sean muy valiosos como ciudadanos, como padres o como madres y como hermanos. Pero no son valiosos para el mercado. Y te pongo el siguiente ejemplo. Si tú estás en la selva y te enfrentas a un tigre, tú no puedes pretender que el tigre no te ataque, te mata y te coma porque simplemente eres buen ciudadano. Porque eres buen padre, madre o hermano. Al tigre no le importa. ¿Qué es el tigre? El mercado. ¿Qué es el mercado? La realidad. La realidad es que si tú no eres muy valioso para el mercado, no puedes esperar ganar mucho dinero. Esos son los hechos. Alguien podría decir, haré una huelga, protestaré para que me aumenten el salario. Pero la triste realidad es que nadie se vuelve rico pidiendo. Nadie se vuelve rico protestando. Otras personas podrían decir, esperaré un aumento. Pero también la triste realidad. La realidad de la vida es que es más fácil avanzar. Es más fácil ascender que sentarse a esperar un aumento. Recuerde que la vida no es una cama. La vida es una escalera que nosotros debemos ascender. ¿Por qué no convertirnos en seres humanos más valiosos? ¿Por qué no generar más en lugar de sentarnos a recibir más? La clave de la vida, la clave de la verdadera prosperidad económica es la siguiente. Debemos convertirnos en seres humanos más valiosos para el mercado. ¿Cuál es la verdadera distancia que existe entre ganar 4 dólares la hora y 5 dólares la hora? Tal vez con un simple cambio de actitud. Tal vez si usted comienza a sonreír con más frecuencia. Tal vez esos pequeños cambios impliquen que pase de ganar 4 dólares la hora a 5 dólares la hora. La actitud. La forma como enfrentamos las circunstancias. La forma en la cual nos enfrentamos a los desafíos. La forma en la cual intentamos cambiar nuestra realidad. Esos pequeños cambios. A ese tipo de cosas se le denomina desarrollo personal. ¿Cómo logré cambiar mi vida? Pues simplemente porque me convertí en una persona más valiosa. Nací en una familia pobre. Mi madre trabajaba en una fábrica. Mi padre falleció. Pero yo me convertí en una persona más valiosa. Cambié mi vida. Transformé mi vida por completo. ¿Se puede llegar a valer millones en términos económicos? ¿Se puede llegar a ser tan valioso? La respuesta es, por supuesto que sí. Este es el secreto. Aprende a trabajar más en ti mismo que en tu empleo. Si haces solamente esto, su vida cambiará por completo. Si trabajas duro en tu empleo, tal vez te ganarás la vida. Pero si trabajas duro en ti mismo, probablemente ganarás una fortuna. ¿Cuántas personas conoce que trabajan verdaderamente duro? Pero ganan una miseria. No ganan lo suficiente. Tienen deudas. Los acreedores los persiguen por todas partes. ¿Cuántas personas conoce que reúnen esas características? Esto ocurre porque esas personas trabajan más duro en su empleo que en ellos mismos. Si trabajas duro en ti mismo, terminarás por convertirte en una persona más valiosa para el mercado. Trabaja tus habilidades. Trabaja tus cualidades. Trabaja todas aquellas cosas que pueden transformar tu vida. No espere cambiar afuera. No espere cambiar el gobierno. No espere cambiar las políticas. No espere cambiar a las estaciones. No espere cambiar a la sociedad. No espere cambiar lo de fuera. Cambie lo de dentro. Cambie su filosofía. Cambie su actitud. Cambie sus conocimientos. Cambie sus habilidades. Cambie su lenguaje. Cambie y mejore sus herramientas de comunicación. Cambie todo aquello que significarán una transformación real en su vida. Cambie todas aquellas cosas que lo convertirán en un ser humano más valioso para el mercado. Cambie todas aquellas cosas que lo convertirán en alguien que se encuentra en demanda. Y dejará de ser alguien que está en oferta. Alguien que siempre vive pobre. Alguien que depende de los demás. Alguien que va y viene frente a las circunstancias. Cambie su actitud y su vida cambiará.